Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a Far Cry 5, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a ver aquí que tenemos... Vale, no tenemos munición, tenemos que ir precavidos. Y solo puedo tirar un cuchillo. Vale, ya está. No mates a civiles inocentes. Vale, mal. Por ese lado, mal. Hemos matado a alguien sin querer. Vale, y tenemos que ir a ver a nuestro médico. A ver, ¿qué más cosas? El diario. La lista. Tenemos también al pirómano. Los talentos. Vale. Desafíos. Frajas con francotirador. Vale. Enseguida estoy allí. Por supuesto. Ya he llegado. Pero no veo a nadie a quien dar por culo de momento. ¿Qué pasa? Vale. Pero, tío, relájate porque hablas así. ¡Cúbreme! ¡Me muevo! Vale. Hay que subir montaña arriba, al parecer. Bueno, a 40 metros ya vamos así. Voy a acercarme por aquí. Vale, por aquí. Vale, ¿qué forma tenemos de subir esto? Le daré el toque, Poushau. No te preocupes, no habrá culos. ¡Aquí están los santitos! ¡Que voy! Vale, relájate un poco. En concepto, ¿por qué? Debemos encontrar a una... Vale, aquí estoy. ¡Me pareció oler a santito! ¡No, sí! ¡Me merecerán por tu cabeza! ¡Por el amor de Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡Recibido! ¡Joder, sí! ¡Pues haz algo! Quédate quieto, tío. ¡Vamos a ver caña! ¡Vamos a ver caña! ¡Ese médico está mal de la cabeza! ¡Venga, sal, 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 sal corriendo! ¡Este médico está mal de la cabeza! ¡Pero vamos, de verdad! ¡De verdad! ¡Ay, Dios mío! No ha empezado de la mejor forma esta partida. Vale, viniste en búsqueda de respuesta. La senda te desviolará la verdad. Gracias, Faith. ¡Nada como un paseíto! Bueno... Vale, esto está despejado. Y a 180 y pico metros para allá. Vale, por lo menos hemos lavado el coche. Vale, a 90 metros tenemos el médico. Pegamos dos, tres tiros al aire así solo para ver... ...si había alguien. ¿Qué te pasa a ti, tío? A ver, mediquito. Perdona, me llamo Charles. Todos me llaman doctor Lindsay, pero no soy... No soy ese tipo de doctor. Soy veterinario. Pero ahora mismo es como si fuese el médico interno de urgencias. Aunque curar heridas de bala no es lo mismo que traer terneros al mundo, desde luego. Perdona, no importa. Te voy a contar. He descubierto algo que parece atraer a Los Ángeles. Se podrían controlar como a un rebaño. Salí para hacer un experimento de campo, pero la cosa se torció. ¡Puta secta! Me faltan ingredientes, pero si me quedo aquí van a terminar matándome. Tengo que volver a la prisión. ¿Puedes ayudarme? Tengo una lista con lo que necesito. Si los encontrases, podríamos tener alguna oportunidad de sobrevivir. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que no me ha quedado muy claro. Oso negro y de antílope. Las teníamos, ¿no? No. ¿Quién le ciervo? Vale. Nos persigue un helicóptero, macho. Y lo del médico, ¿lo podemos dejar tirado a otro momento o no? Vale. Vamos a viajar rápidamente ahí. Vamos a ver si podemos reponer munición también, que la necesitamos. Y vi un caballo blanco y luego le siguió el infierno. Vale. Vale. Vale, gracias. Vale. No veas como gritaba. ¿Lo pillas? Como llamamos conejo al chochete, pues... ¡Gritaba! Madre mía. Los chistes de este juego. Entre guarros, machistas y de todo. Bueno. Es humor, chicos. Vale. Aquí tenemos una barquita. Qué vaya suerte hemos tenido, que justo haya aquí un barquito. Ellos no me ven, pero yo sí los veo a ellos. Soy como un depredador. Bueno, pues hasta luego. ¡Lo acribillaré a esos pecadores! Con escopeta. Vale. Comerciar, munición, recargamos. Vale. Vender botín. Ciervo y conejo. Hasta luego. Vale. Y se supone que tenemos que ir para allá. ¡Fuerza desde el cielo! Venga. Venga. Y voló. Vale. Una vez que estamos arriba... Nos vamos a posicionar... Aquí. Y... Y... voy a darme un paseo vale y llegamos vale date todos los paseos que quieras niño vale consigue dos pieles intactas de antílope antílope sí, claro no como tus amigas llevan demasiado tiempo diciéndote lo que tienes que hacer tú avisa cuando quieras y nos cargamos a esos santitos cúbreme mientras me desplazo voy a machacar rodillas de verdad eso nos va a joder vivos vale 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 no me estás ayudando tú mucho ¿quién ha pedido una paliza con guarnición de patatas fritas? cielo santo no me sorprendes que me hayan dado en el pompis es una diana gigante vale estoy calladito porque estoy intentando localizar cóbreme me muevo está bien vale 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 hay santitos tengo que andarme con ojo con los santitos si se me... a ver, vamos a ver qué arma podemos coger vale un franco nos vendría mucho mejor vale 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 venga, vamos a probar otra vez pero desde aquí pero no voy a permitírselo vale piel de antílope vale solo tenemos que conseguir lo otro tenemos el avioncito y vamos a por los osos a ver dónde están los osos pues decía que estaba por aquí más o menos oso, oso oso oso, oso, negro peces, tiburones, oso pues yo no veo los osos antílopes he visto pero osos osos negros vale, aquí oso negro por poco por poco vale vale, no hay osos más una piel intacta de oso negro venga, vamos a por ella y regresamos con el médico mira, qué vistas más bonitas por favor no hay nadie ahí sentado conmigo vale vale aquí han casi medio kilómetro vengo vamos a probar lanzarnos desde el avión vale vale, vale, vale vale la zona de osos nos subimos cogemos nuestro equipo a su rabia y a su odio irracional vale, vale vamos a por un oso nos dejamos de así es como te dan las taquicardias ¿qué tal vas? vale vale ahora solo hay que estar callado tranquilo y ver dónde está el oso vale 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 Creo que el sheriff Whitehorse se imagina que es duro ¡Ten cuidado! ¡Atentos, atento! Vale, yo creo que para luchar contra un oso es mejor una escopeta Vale, vale, vale Tenemos el oso Vale Vale ¿Dónde estará el osito? ¿Dónde estará el osito? ¿Dónde estará el osito? Pero Faith sigue arrastrando gente al gozo siempre que quiere ¿Has oído hablar de los spas de radón? Hace años estaban muy de moda por sus curas naturales Hay uno antiguo no muy lejos de aquí La secta lo usa para esconder drogas y armas Vale 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 Vale, vamos a mirar otra vez dónde está la zona de osos Aquí Aquí está la zona de osos En esta zona se puede ver que la Resis brilla por su obsesión Vale No es un oso En la dirección que hay osos es hacia allá Madre mía Vale Vale Vamos a ver si en esa dirección encontramos algún oso ¡Vámonos! 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 Vale, a ver si nos vale Esa piel de oso Vale, si nos vale Y ahí hay otro Vale, si hemos conseguido todo Órdenes del médico Pues nos vamos con un viaje rápido Y punto Colorín colorado Vale El médico está dentro de la prisión Vale, vamos al fondo Que es donde tenemos el laboratorio, creo ¿Te ha costado encontrar algo? Yo habría tardado meses Los ángeles de Faith bien podrían ser cadáveres Tanto gozo en el organismo puede llevar a un estado irreversible Pero con esta sustancia quizá logremos alejarlos de nosotros Cuando esté lista, ¿crees...? ¿Crees que podrías hacer una prueba de campo? Estoy seguro de que funcionará Bueno, en un 95% Pero hay que asegurarse Vale Si no te importa Me gustaría largarme de aquí Ya he pasado bastante tiempo en este sitio Vale, vamos a ir ¿Agente? Lo siento Necesito todos los ingredientes Para poder elaborar otro lote Seguiré trabajando en la fórmula Hasta que tengas todo Agente Ya podemos realizar la prueba Vale Interactuar Ya paso a paso, ¿de acuerdo? Los cargadores más grandes Muy buenas, Marta Me alegra verte hoy, amigo ¿Están rabiosos? El gozo provoca la inflamación del cerebro Con permiso Podría ser Últimamente no me ha salido bien la cosa Pero las cosas van a cambiar Solo hay que hacer la prueba Y asegurarse de que funcione La secta utiliza a los ángeles Para recolectar las flores de gozo En una granja cercana Yo lo haría allí Pero esas criaturas Se ponen nerviosas enseguida Entra sin hacer ruido Coloca el cebo Y ponte a salvo Estoy seguro al... Bueno, en un 75% De que la fórmula es esa Así que ten mucho cuidado Vale Bueno Pues a ver Hacia dónde tenemos que ir Un amigo me ha hablado De la Fly Shop Me confirma Que allí dentro Preparan gozo Si los pumas Consiguen cerrar ese lugar Harán mucho daño A la secta Gracias de nuevo por la ayuda Toma Lo mejor es tener variedad Mira Rachel Bueno Faith Era mi amiga Mi mejor amiga Nos lo contábamos todo Pero eso se acabó Cuando el padre decidió Que le pertenecía Hice todo lo que pude Por hacerle comprender Que estaba equivocada Y que cometía un error Pero tomó su decisión Eligió ser la princesita De cuento de papá En vez de resistirse y luchar No creas ni por un momento Que es inocente O que no tenía a nadie a su lado Me tenía a mí ¿Vale? A mí Vale Que me relajas un poco Que estás muy estresada Y te confirmo Que eso no es bueno Vale A ver a dónde tiramos A dónde tiramos Aquí tenemos Este puestecito Que merece la pena liberarlo Vale El puestecito está Vale En la otra dirección Voy mareado Vale Vamos para allá Vale Hay que liberar Ese puesto Miramos a los alrededores ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Y liberamos este puesto Vale Y liberamos este puesto Los refuerzos Llegan desde el norte Desde el norte El norte está al otro lado Vale Llegan desde el norte Pero un grande vale, vale, vale vale, liberado Nolan's Fly Shop vale, musiquita a fondo joder, la de droga, ¿eh? ¿María o qué era? sí, tiene toda la pinta a quemarla toda buen trabajo, novato la Fly Shop ya es prácticamente un monumento histórico me alegro de tenerla en nuestras manos vale, ya hemos liberado este punto también venga, vamos a ver este también ¡Venga! vale, vamos a ver qué tenemos aquí vale requiere electricidad vale vale joder, la de droga que hay aquí joder, la de droga que hay aquí joder 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 ¡Necesito ayuda! Vale. Madre mía, qué idea veo ya, eh. ¡Ajente! ¡Ayúdame! Vale. ¡Ajente! ¡Me muero! ¡Necesito ayuda! Vale. No sé qué me está diciendo este hombre. Vale, un pequeño parkour. Vale. Y da de olla, eh, total. Mira la sombra de esta muchacha. Vale, le damos electricidad. Vale. Se ha ido la drogadura. Vale, saltamos. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. No quiero que me sigan. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Nos vamos, nos fuimos, nos fuimos de aquí. Qué locura, de verdad. Saqueamos todo. Ahora voy. Tres puntos de talento. Vamos a ver qué podemos hacer con este talento. Correr agachado o traje aéreo. Vamos a por el traje aéreo. Rey de la pesca. Venga, Rey de la pesca. Aunque no hemos pescado. Julio no he pescado en mi vida. Bueno, sí. En la vida real sí he pescado. A mi padre le encanta la pesca. A ver. Veamos el mapa. Veamos el diario. Y tal. Salva rehenes. Llega a la granja. Vale. Vamos a ver dónde está la granja. Aquí está. Vale. Paramos por aquí. Un segundito. Y a ver por qué me intriga estos camiones. Un saqueado. Vale. Eso fue todo. Vamos a coger el helicóptero. Llelelele. Y nos vamos a ir. Vamos a pegar este puesto también. A tomar la granja. Llega a la granja. Vale. Vamos a ver si podemos hacer explosión. Venga. Que ya tienes. Ya tienes. que estará a punto. A punto. A punto. Perfecto. Esta es la prisión, ¿no? Y la granja la tenemos aquí. Vale. Espérate. Que he visto ese puesto también ahí. Vale. Y veamos aquí la granja. Novato. Soy Tracy. Veo que has encontrado los santuarios de Faith. Están repartidos por todo ese peregrinaje que hacen. Y siempre hay santitos reunidos en corros para lamerle el culo a Joseph. ¿Quieres darme a dónde les duele? Reduce a por los demás santuarios. Ostras. Como me han matado así, de verdad. Pero si tenía fuego o algo, ¿no? Si. Tiene que ser eso porque si no, no lo entiendo. Tiene que ser eso. Vale. Llegamos a la granja. Vale. Que aprendamos la lección. Aquí hay uno. Novato. Soy Tracy. Veo que has encontrado los santuarios de Faith. Están repartidos por todo ese peregrinaje que hacen. Y siempre hay santitos reunidos en corros para lamerle el culo a Joseph. ¿Quieres darles donde les duele? Reduce a polvo los demás santuarios. A sus ídolos. Con el cebro sobre la mesa. Vale. Interactuar. Un segundito. Nos vamos aquí arriba. Escaleras. Agente, pasa una cosa. Estoy seguro de que añadí adrenocromo a la mezcla. Pero el problema es que estoy viendo un frasco entero. Así que quizá no lo haya puesto. No sé cómo afectará eso al resultado. Si aún no has colocado el cebo, puedo reconsiderar nuestro plan. Déjame pensarlo un momento. Vale. Un poco más, ¿no? Vale, vale, bueno Vale, perfecto Ahora donde hay que ir Intactas de oso pardo Tres pieles intactas de oso pardo Este tío está chalata También te digo Vale, venga Que estás a punto y lo sabes Hasta luego Lucas Y señores y señoras A ver que más misiones tenemos A la vista Ensayo clínico Destruye Servir Llega la planta depuradora Que la planta está en dirección contraria Como siempre Bueno, pues vamos a dejar este gameplay por aquí Muchas gracias por ver este vídeo también Y nos vemos un próximo día En otro capítulo de Park Drive 5 Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video